buenos días mi gente como estamos aquí estamos otro día más haciendo este tipo de grabaciones de unboxing acerca de un poquito lo que son los drones hoy tenemos un día muy especial porque hoy no vamos a volar hoy vamos a tratar de sumergirnos que es este esta belleza que le vamos a mostrar por aquí un submarino que trae la caja las primeras indicaciones y luego le mostramos cómo nos sumergimos así que ya tú sabes mi gente bienvenidos a mi canal César Mendoza les saluda espero que en esta oportunidad podamos compartir un poquito más de cosas buenas esto es mi semana de entrenamiento de drones en Miami ok aquí tenemos nuestro FIFISH EVO creo que ni siquiera nos alcanzamos a ver tan grande que es la caja bien este es el nuevo integrante de la familia este es el FIFISH EVO que es lo que es es un drone submarino entonces lo vamos a empezar a abrir y vamos a ver qué trae en su interior vale vamos a abrir la caja ahí para que no tape esto viene así lo primero que sacamos son un manual de instrucciones un manual un poquito no trae mucho pero pues aquí va y viene nuestro niño el drone viene lo primero que viene viene bien envuelto lo vamos a abrir aquí con su bolsita de protección y tiene un agarre verdad aquí está este es el niño el drone lo vamos a colocar lo voy a colocar por acá eso es para que vayamos viendo qué es lo que hay dentro de esta hermosa caja bien ahora aquí wow esto es increíble por acá bien aquí tenemos esto que es el rollo de cable con el que se va a sumergir el drone ok este rollo se supone que son un poco más más 100 metros exacto y a 100 metros es sumamente bastante y luego seguimos aquí con el control que tiene para esto aquí para poner el celular déjalo al lado que vamos a verlo en detalle y lo vamos viendo exacto vamos viendo que tiene acá y lo que lleva aquí esto un cable para cargarlo cargador efecto un enchufe de trípode digamos de triple aquí y otro enchufe para el control para el control y creo que no hay más nada vamos a sacar de todas maneras la caja por si acaso ya no hizo que ya aquí ya saca esto de ahí vamos a ver no voy a hacer que vaya algo aquí porque por algo tienen estas divisiones no solamente es para cuando tú lo guardes quizás para agregar cosas ahí pero volteamos lo para ver si no no hay nada nada más nada más lo dejamos acá al lado listo ya está bien y ahora si nos podemos sentar acá entonces aquí tenemos todos nuestros accesorios todo lo que viene incluido se va de bastante buena calidad esto por si acaso yo veo el control mira un control fuerte bien fuerte no se ve un plástico de mala calidad de mala calidad tiene las manillas puestas si esto claro esto seguramente porque lleva mucho tiempo bueno el objetivo de esto es que no entre humedad ni que entre exactamente mucho otro sentido esto ya viene la base para el celular me imagino que para que pueda ir viendo lo que vas filmando perfecto vamos a hablar del control en un momento pero quería más que nada recalcar eso la calidad que más tenemos acá es el equipo que te parece si dejamos el drone para al final o que vamos a ver los accesorios y que trae ok guau pesadito está pesado el cable este es que un cable sencillo para cargar el digamos en la pared tiene su conexión de esta triple a que nunca yo nunca entendió esta posición es tierra eso es tierra o sea es decir esto es algo que en un enchufe doble también podría funcionar en unos dobles no pero tiene que tenerla el hueco de la tierra ok perfecto esto es para mí imagino para conectarlo tiene un cable citó normal el enchufe es de no sé cómo lo llamarías conector de aviación conector de aviación ok y esto ya y esto es para conectarlo al control ok que son básicamente lo que viene ahora bien esto que está aquí es el aparato para tu poder soltar y soltando el cable verdad que vas en la medida que te vas digamos metiéndote profundamente en el mar o en donde quieras en el río o en el lago ok esto va conectado obviamente al drone y es un sistema de enrollaje verdad exacto que manual es manual es manual es manual entonces si nosotros ahora lo sacamos de acá nos damos cuenta de que tiene un tope vamos a desarrollarlo y es correcto nuestros amigos de la cámara nuestro osmo porque están viendo la edición sacamos este este seguro y aquí ya tenemos esto es el cable de la distancia que tú puedes estar de esto claro exactamente esa es la distancia que tú puedes tenerlo separado para que pues obviamente no te vaya a estorbar a la hora de una maniobra si lo que hace este cable en realidad netamente entrega el control y el vídeo o al drone el contenido prácticamente el control el control remoto o el control remoto se maneja por este cable que está acá ok el vídeo no viene inalámbricamente hacia el drone viene por el cable viene todo por el cable ok ok entonces esto hace que sea más fiable más seguro mejor 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 menor o que más fiable y por supuesto te permite tener 100 metros bajo el agua o sea puede llevarlo hacia abajo puede llevarlo hacia el lado puedes llevarlo donde tú quieras tú tienes un cable por supuesto que va a estar enganchado siempre entre control remoto del drone ya sea que nunca el drone va a estar inalámicamente desconectado siempre tiene que estar conectado a nivel del alambre vamos a ver después cuando tengamos este drone encendido que pasa si lo desconecto que pasa todo eso en primera instancia esto es el cable que se encarga de controlar nuestro y por aquí viene el contenido es decir el contenido de vídeo y fotografía que yo quieras se va a venir por este cable exacto ok perfecto pero el drone va a tener tiene una tarjeta de memoria por supuesto en su interior ok bien entonces qué ocurre con este cable cómo funciona está este este carrete que tenemos aquí ya que es como un carrete exactamente lo acabas de decir es un carrete sí entonces lo que lo que ocurre con este carrete es que esta conexión que nosotros tenemos aquí que tenemos aquí no no tiene nada que ver con el giro que tiene nuestro carrete hacia un lado hacia otro entonces lo que es lo que va conectado al control ok este es este plus que está acá de 3,5 eso va conectado al control remoto remoto ok directamente aquí lo estoy viendo en el manual para que por lo que se vean que lo que estoy viendo y acá este extremo que está aquí va conectado a nuestro drone al drone este un cable bastante resistente de hecho es un cable autosoportado se llaman estos cables que son autosoportados autosoportados donde tiene la particularidad de que tú puedes tirarlo mucho no obviamente no excesivo pero puedes tirar y no se va a cortar no es solamente el cable de transmisión que no son los tres los tres cables solamente hay otro cable más que es el que resiste ahora te pregunto algo he visto en los nuevos vídeos de que desde una altura de un muelle lo agarran por este cable y lo están soltando este cable soporta ese tirón para eso es ese pequeño tirón que es para lanzarlo y recogerlo desde un muelle o desde el bote por ejemplo exactamente y no tienes que tú a llegar la mano hasta el agua sino que lo vas soltando con él lo que es correcto eso es para eso ese cable tiene que tener esa resistencia por eso tiene que ser así ok perfecto aquí vemos que el drone se conecta fíjate bien como dice el manual claro primeramente lo más recomendable es como dice el manual descargar el app que aquí está exacto vamos a sacar esto de acá perfecto ya sabemos un poquito lo que es déjalo en el lado allá es correcto vamos a ponerlo por aquí dejo de mostrarle a la gente el manual que nosotros tenemos aquí que es el que trae bien aquí tenemos nuestro manual tenemos las indicaciones las primeras básicas por supuesto ya hay que leer idealmente todo aparece qué es lo que es significa cada una por supuesto de la de los botones que hace calan que hace cuáles son las hélices que hace cada él y se echa tiene luces me explican por supuesto en este manual el control remoto y que más explica está el código qr para descargar la app y efectivamente como yo te decía aquí está la opción dice que este va al control remoto y este va nuestro otro es correcto son 22 salidas de cables exactamente ahora bien en el caso de por ejemplo lo que tuvimos la dicha de poder tener el curso de volar el primero para el examen contigo tú nos explicaba es un tema de las hélices volando una dirección en el caso de sumergirse es lo mismo correcto o diferente es lo mismo para bajar para sumergir cuando veamos el ok perfecto acá tenemos el control remoto el control remoto está bastante como les digo es sólido es pesado ya es súper amigable los sticks se ven se sienten bien y sobre todo para uno principiante va a estar muy bueno no se siente bastante bastante bien ya la diferencia de este drone con un drone que vuela en este caso es que aquí no solamente se utilizan estos dos sticks ya no solamente todos estos que tenemos acá también se utilizan estos de acá que estos de aquí sí son para rotar el drone para ponerlo en posiciones que no que no son las que sean solamente ir hacia adelante hacia atrás y girar y rotar te entiendo bien entonces aquí tenemos para soportar para poner nuestro teléfono ya se abre se cierra de hecho se abre porque puedes poner una tablet ahí bien exacto lo puedes adaptar a la tabla con eso se cierra con eso es un sonido fuerte pero bueno la tabla se debe ver un poquito mejor exactamente podemos poner una tablet seguramente podemos ampliarlo y ya bien la tabla quedaría bastante bien creo que la tabla si queda bastante bien ahí en posición vertical exactamente creo que va a quedar bien y el celular pues obviamente también quedaría no la tabla creo que se pone horizontal dará para horizontal o no 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 dará para horizontal pero no sé si será tanto para una tabla de esto yo creo que es para un teléfono para un teléfono pero si yo he visto que lo ponen con la tabla sin embargo obviamente la mía es un poquito la más grande de apple a lo mejor de repente la tabla un poquito más pequeña cabe pero es decir la visión va a ser la misma todo depende de la calidad de imagen que tenga tu teléfono también pero la visión va a ser la misma y el control tiene esa basecita mira una base está aquí que primero que para poner un bote para que quede fija o para engancharlo esto para que cuando tú lo dejes en la superficie en alguna superficie que lo vas a quedar donde donde encuentro un pequeño bueno un grave error acá en este drone por supuesto este esta versión es un poco hay versiones más nuevas exacto es que tenemos un conector mini usb mini usb que significa este esta conexión que ni usb es el usb primero salió el usb a que es el usb normal que todos usamos el grande y después viene este mini usb el mini usb es súper antiguo es lento no es muy avanzado ahora lo que se conecta acá por mini usb en este caso es el teléfono por lo que estoy viendo toque o quizás el teléfono se conecten ampliamente vamos a ver si es por wifi el teléfono no al problema pero si es para actualizar o no no pasa nada pero debería debería de tener el cable si vamos a ver debe tener el cable puede venir alguna parte del cable y vamos a ver qué ocurre con eso pero tranquilo o si no se conecta por la aplicación y ya está por vía bluetooth seguramente funciona por wifi vamos a verlo o por wifi es realmente bueno bien este es el control remoto así que está muy bueno también yo pienso que utilizaron este tipo de conexión por el tema de que esto va a tener mucho contacto con el agua conoce que debe haber tenido algún alguna manera de proteger la información o algo siempre es porque es más antiguo el control es más antiguo pero yo yo creo que esto se conecta por wifi lo puedes ver ahí exacto de hecho aquí no aparece que se use casi el cable así que no mira mira el tamaño de lo que está usando aquí dice nueve ethernet port no es un ethernet port simplemente para conectarse quizás por internet a alguna otra cosa no necesariamente es para manipular para operar el drone para operar el drone bien ok entonces ya vimos los cargadores vimos esto ahora vamos a ver un poco nuestro amigo drone lo voy a pasar por acá si estás mirando el pesado pesa pero está pesadísimo debe ser el peso de 3 o 4 33 mavic 3 segurada por lo menos está súper pesado está súper lindo ok eso hay que recalcar lo está muy aerodinámico un par de luces interesantes si se ve súper súper lindo me encantó como se ve bien una belleza una belleza así que es y ahora tiene que ser pesado no puede ser como los tanques de submarinos que son pesadísimos esto tiene que ser el peso ideal para que no quiera hundirse y no quiera flotar correcto ok o sea y tiene que haber sido idealmente pensado para que pueda usarlo en agua dulce y en agua salada ya entonces el agua salada te tiramos aparte que según el cable son 100 metros a 100 metros la presión también es fuerte claro claro entonces obviamente me imagino que todo esto debe estar herméticamente ensamblado 100 metros en profundidad es mucha distancia de cuánto cuánto aguanta el ser humano 20 10 no sé cuándo 10 y a 11 ya está explotado los oídos pero sin su carcasa son 10 metros sin su carcasa son 10 metros y 10 metros ya es bastante para uno bucear bastante o sea es bastante y esto va para 100 metros ojo que los 100 metros no son necesariamente para ir hacia abajo ya también son para ir hacia los lados sí sí porque el cable también tú puedes ir en forma lineal hacia el frente o hacia los lados esos 100 metros de cable para donde tú lo quieres mandar eso es otra historia exacto bueno aquí tenemos este drone viene con su cámara que aquí está con él con el fin todavía y trae dos luces led bastante potentes porque las luces led de hecho son creo que son de 5000 lúmenes para no mentirle a la gente son de 5000 lúmenes exactamente aquí no tengo son fuertes son fuertes 5000 lúmenes que son bastante y tenemos una cámara que es 4k permite grabar a 60 fps ya así es que tiene algunas opciones también de software internas que son para corregir un poco los colores que se dan bajo el agua que no son los mismos que si evita usar filtros total bien que más tenemos tenemos esto que sería como la letra por donde se toma nuestro drone de aquí se toma y se levanta claro y aquí también se engancha este cable permíteme alcance un poco el carrete aquí está aquí saca un poco el manual para que no te moleste es correcto bien ahí entonces esto eso es para dar una vuelta está y porque está nuevo y está todavía con esto va aquí ese se conecta exactamente lo metes ahí no hay problema vale entonces eso es y después lo vas a conectar también con esta cámara entonces esto se conecta aquí ya se fija y esto va acá el protector buenísimo y tenemos este conector este conector permite que tiene varios pines así que me permiten tener varias informaciones a la vez tenemos los dobles aquí esto va para allá la gente piensa que esos pincitos son de que no son pincitos cada uno es que pueden meter varias información a la vez o pueden ser redundantes también pueden ser dos positivos dos positivos dos negativos se queda súper fijo súper firme entonces lo bueno es que no queda completamente no lo va a jalar va a estar dejando de aquí el templo no es directo al conector sino que hay una por lo menos una resistencia previa para tu poder jalar ese cable y que no se vaya a dañar sí correcto y lo vamos a sacar buenísimo pero por allá pone este soporte en el conector para que no se pierda bien entonces tiene por el otro lado tiene la ranura para poner la tarjeta de memoria esto debe ser para eso si se saca la tarjeta aquí vemos qué pasa cuando yo ese tornillo esto ahí está aquí va otro conector de hecho ya abre un poco el manual si de hecho el otro cable va ahí ya te muestro este a estos son para interfaces perdón son para interfaces cuando yo quiero ponerle algo adicional se conecta aquí no es el principal eso para conectar algún accesorio o sea que lo puedo navegar si no entera nada dice eso tiene que estar siempre puesto cuando no lo uses cuando no lo uso ok perfecto o sea que yo si yo quiero agregar un accesorio lo voy a conectar es ahí es alguna cámara adicional alguna cosa y pero tengo que tener en cuenta de que tengo que utilizar ese mismo cable esta misma conexión no es que el accesorio viene con eso viene con esa conexión muy perfecto porque bien entonces ahora si yo miro esto la tarjeta de memoria debe ser abajo donde están esos tres tornillos vamos a revisar y acá dice 6 mountain port entonces ahí cuando tú saca eso ahí monta los accesorios en la parte que está abajo ok y en la parte 7 que está ahí es donde tú conectas esos accesorios esos accesorios para que se linkeen ok entonces qué más r está bien rojo r estamos bien hasta ahora teleport y microcd 15 15 sería acá ok ya entonces según esto ya la tarjeta de memoria iría en el control entonces yo ahí al principio le dije que iba en el drone no va en el control entonces todo llega directo al control aquí wow increíble definitivamente y aquí es donde se guarda toda la información en este control remoto aquí así por el cable ok bien ahí se mete la memoria ahí se mete la memoria ok ya vamos descubriendo un poco de cómo funciona ahora tiene seis motores para que netamente si tuviese sólo cuatro podría subir y bajar y por la orientación que tiene esto permite que estos por ejemplo motores que están aquí lo empujen hacia adelante y hacia atrás y los otros son independientes los otros seis para darle rangos de movimiento y posiciones diferentes eso es lo bueno de este tema ya de todas formas hay que estamos hablando de cuántas hélices 66 de los cuales dos son para adelante para no 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 pero es que son independientes independiente depende de la posición que esté el drone porque lo tenemos así obviamente esas dos hélices que están para arriba y para abajo van a hacer que no suba y baje correcto vaya para adelante y para atrás entonces al estar así con las otras hélices tú puedes moverlo hacia adelante hacia adelante hacia atrás eso es independiente es el controlador de operación totalmente el que se encargue de administrar eso bien bastante bastante interesante como está fabricado este entonces evita que nosotros tengamos que poner la tarjeta de memoria en el aeronave ahora en la la tarjeta no vaya aquí yo imagino que ustedes ya se están pensando cuáles son que la tarjeta de memoria esté aquí quiere decir que el vídeo todo el todo el vídeo en 4k está pasando por ese cable está recorriendo 100 metros y después está llegando al control lo que puede ser que tiene una pérdida de calidad tiene pérdida de calidad hay pérdida de calidad y primero está viajando prácticamente en análogo sí sí porque es en cable en cable entonces están haciendo lo más probable que una puede ser en digital pero no tendría que tener quizás más pines no 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 lo sé no quiero mentir todavía sino si nosotros podemos recibir vídeos 1080 lo más probable es que no sea análogo de ese sí sigue siendo digital pero de todas formas tener 100 metros de cable aunque sea digital o análogo es bastante la pérdida es bastante si tuviese una tarjeta de memoria acá con una ranura quizás que pudiésemos utilizar para sacar y poner para que sea la grabación de más alta calidad sería mejor pero quizás ellos también hicieron las pruebas y se dieron cuenta de que poner y sacar eso a cada rato daba ese problema de que daba el problema que acuérdense de que esto va a estar inmerso en agua y cosas que abren y cierran pueden ceder también entonces ellos me imagino que tomaron todas las medidas preventivas de seguridad sería lo ideal que este drone tuviese ya quizás estamos incorporados que estamos mintiendo a la gente quizás tiene ya su memoria interna ya puede ser que tenga una memoria interna gente estamos abriendo la caja estamos experimentando estamos aprendiendo pero obviamente vamos a hacer unas inmersiones y ahí te vas a dar cuenta también de explicándote un poco lo que es el drone y que nosotros aprendiendo también te vas a dar cuenta de que es cuáles son estos detalles que te estamos diciendo exacto por ahora no lo dice que en el manual ok bien ya acabo que ver en el manual que dice que la conexión del manual es 55.5 gbhz wifi es decir la conexión al control remoto es por wifi al teléfono es como habíamos dicho por wifi ya exactamente bien entonces vamos a mirar unos accesorios que tenemos acá muy bueno de hecho este drone todavía ni siquiera lo encendemos nada nada lo hemos sacado de la caja tal cual como estamos un unboxing exactamente de hecho como la batería de este de la batería de este submarino está dentro está esa podemos sacar no lo podemos cambiar si lo tenemos que cargar lo tenemos que cargar conectado exacto tenemos que cargarlo con el tipo como los demás y para eso tiene este cargador y este cargador viene con el conector entonces no podemos cargar la batería afuera y para eso hay que considerar que si tú vas a hacer una operación con esto después no vas a poder cambiar la batería y seguir usándolo vas a tener que esperar si tienes que esperar a recargar obviamente ok no ahora lo bueno es que dura bastante la batería la batería quizá le que dura cuatro horas cuatro horas ojo sumergido manteniendo la posición pero una hora moviéndose por todos lados bueno es que en lo que para lo que hacemos vídeos recreacionales una hora de firmación es es un montón que es un mundo es un mundo total de un mundo así que eso bien entonces vamos a ver un poco cuenta un poco tú compraste estos accesorios ya los son de la fábrica de pifis quiero que veas esto esto es muy interesante para que vea la gente en la cámara no quiero que fíjate bien estos son pequeños a fíjate bien son protectores de las hélices porque se le colocan para proteger la gente dice obviamente es lo que he visto en youtube es que pues solo podemos usar en mares donde hay muchas algas donde hay muchas y te puedes acercar a zonas que son un poquito de manglares y tal y el impacto puede afectar sumergido la capacidad de potencia de maniobra del dron esto protege del impacto de que la hélice se vaya a doblar o vaya me entiendes entonces por eso cuando cuando tú compraste este dron te dije cómpralo con accesorios porque esto va a ser y crucial para que no no pesan nada no pesa nada así que no influyen negativamente para todas para todas es decir si ves son los juegos completos de toda la protección de ahí exactamente es muy importante tener la protección de las hélices porque una cosa es en el aire le pasa algo a la hélice el dron cae tú lo buscas pero sumergido la cosa cambia claro es distinto cómo se pone esto fácilmente de hecho será por lo que ya viste esa tornilla aquí este este con este tornillo de aquí se ha tenido aquí se puede sacar uno va a quedar por fuera entonces al abrirse yo puedo poner uno pongo el otro después por el otro lado y luego uno y los atornillos los atornillos no tiene ninguna no tiene ciencia tampoco esto ok más que nada exactamente y protección no es más nada que proteger ahora bien este equipo lo más recomendado es que lo compres con esto porque por una sencilla razón porque sobre todo cuando nosotros yo que soy una persona que me dedico a vídeos recreacionales inventamos muchas cosas de acercarnos queremos ver unos peces muy cerca y no nos damos cuenta de que los maglares debajo del agua tienen un espesor distinto tú cuando lo vas a tocar te das cuenta que no están blandos que es fuerte y de repente el drone se impacta y se dobla una hélice y empieza a no responderte igual y no es lo mismo vuelvo y te repito un drone aéreo tú lo ves donde cae estás respirando aire y vas y lo busca pero no acuático tienes que implementar inclusive equipos de buceo si estás a más de 10 metros vas a necesitar equipo de buceo para rescatar el equipo entiendes o aguantar mucho la respiración o aguantar mucho la respiración y la presión del agua cosa que no te la recomiendo para nada entonces esto es vital que lo compres porque protege las hélices del drone vale bien acá hay otro accesorio que es para el ipad para la montura del ipad eso es bueno esto es realmente un soporte sobre cuando la caja hubo que romperla porque pues el accesorio es como engomado ok pero es una caja normal donde viene embalado y esto no también es para montar una tablet eso es correcto que te permite este equipo este este accesorio simplemente te va a permitir que lo del sol no te perturbe la imagen que estás viendo en ese momento de hecho se adapta para la tablet pero también puedes tener un celular puesto y lo va lo vas a poder sabe evitar que el sol de este me entiendes molestando para ver lo que está filmando claro esto sube y baja ya sube y baja puedes tener un celular tranquilamente una tablet y lo vas a colocar en el control esto lo vas a colocar en el control y va a evitar que el sol te dice oye no puedo ver porque el sol no me deja pues no aquí lo tienes todo claro tenemos que descubrir la forma correcta de montarlo de montarlo ya lo vamos después lo vas a ver todo montado obviamente pero más o menos una cosa es así y aquí vas a poder ir viendo sin necesidad de perturbarte el sol la imagen que estás grabando en este momento me parece que es muy importante y viene con una base cita que para colocarlo verdad y su tornillito y obviamente este estuche para que después lo dobles lo guardes y lo tengas en tu maletín guardado no correcto correcto de hecho hay que desmontar por lo que sale aquí ya habría que desmontar esto desmontar esto de acá ya se desatornilla esto de aquí esto de aquí se saca este tornillo se saca esta montura ya se pone eso se pone si se vuelve a poner la montura un teléfono no quedaría bien ahí porque es muy grande el soporte entonces por eso yo creo que se convendría con la tabla ya una muy grande tiene que ser una tabla considerada bien bien por ahora hasta aquí estamos con el don acuático vigente vamos a hacer unas pruebas vamos a sumergir nos lo vas a ver y ahí te vamos a ir explicando poco a poco cómo funciona el app cómo funciona con el teléfono y todo para que disfrutes un poco de lo que es este ambiente de el drone acuático ya tú sabes y y ah y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que disfrutes el canal, espero que lo compartas, que le des like y que me dejes tu comentario acerca de cada drone, cada proceso que hicimos, cada unboxing. Déjame tu comentario, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal.